Colombia 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 Santa Marta Barranquilla y Cartagena Colombia 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 Que dónde está la que sea buena En Cartagena Dónde, oye, que está la bepilla, mira En Barranquilla Dónde está la que me hace falta, oye En Santa Marta Y una que no tenga fin, que no tenga fin En Medellín Y una que me quiera, pero que me quiera de verdad En Bogotá Por eso Colombia Qué linda y buena Bogotá Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Colombia Qué linda y buena Bogotá Santa Marta Barranquilla Cartagena Colombia